Quiero tener en mi cuenta Más que Pablo en los ochenta Multiplico a cada mil la venta Yo soy el que manda y no te da ni cuenta Quiero vivir como un capo Te tradico y llorando Ando en el asfalto a ciento veinte grados Inal cocaine desde Stanley Grado Los pesares, cosas del pasado Si me muero todo esta arreglado No me lloren porque reaparezco Otro es de otro nombre por supuesto Cada hombre en si se da su puesto Lo que tengo es porque lo merezco La vida es vaga, la niña traga La niña solo calza valenciano Una película no es una sala La verdad se cobra el que me debe pagar Ella me halaga cuando llega al buggy Se desnuda y empieza a la mue Te arroja todo en la cara Le suplica todo esos becerros que tienen Quiero tener en mi cuenta Quiero tener en mi cuenta Más que Pablo en los ochenta Multiplico a cada mil la venta Yo soy el que manda y no te da mi cuenta Quiero vivir como un capo Que solo pésalo Saco mi hueso Janto tu boca y hueso Te trago y cuello largo Que solo pésalo Saco mi hueso Janto tu boca y hueso Contadores y abogados pa' que hablen con los jueces Una cana chica giganteca que se crece Cuando las inversiones aparecen Yo soy como el mesías multiplicando los veces Tengo la oficina a veinte metros de la sala Hago una llamada y de una sella en alcohol Tengo mi nena buena también mi nena mala Ninguna sufre de pena y las dos cargan y las jalan La única liga que veo es la liga que abarra a mi paca Bueno y el liguero de la flaca Lo mío es casca Tengo una twenty si que suena como una ca Soy como guardiola los míos tiki tasca A lo llevi trae le hice la cruz A los que quisieron le apague la luz Trap on y los niños con leones La manada de leones Diles de yahoo Quiero tener en mi cuenta Más que el pueblo en los ochenta Multiplico a cada mil la venta Yo soy el que manda y no te da ni cuenta Quiero vivir como un capo Pesalo, pesalo, pesalo Saca mi hueso Con tu boca de hueso Te traigo y cuero llorando Pesalo, pesalo, pesalo Saca mi hueso Con tu boca de hueso Pesalo, pesalo, pesalo Pesalo, 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 pesalo Pesalo, pesalo, pesalo Pesalo, pesalo, pesalo... Pesalo... Gracias.